Bueno, estamos en la puerta de entrada de mi nuevo apartamento. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Alejandro Martínez Note y hoy me acompaña Mercedes. Sí, qué encantada. Estamos haciendo una serie de vídeos sobre Feng Shui, una lista de reproducción muy completa. Tienen varios vídeos para consultar sobre el tema. Y estamos acá en la entrada, estamos en el pasillo. Ustedes pueden recorrer con su teléfono, con su ordenador. Si tienen gafas virtuales se las pueden poner porque van a recorrer con nosotros toda la casa. Lo estamos haciendo vídeo a vídeo porque es bastante, no sé si es bastante grande, pero tenemos mucho para hablar. Una consulta profesional dura dos horas. Entonces es que si lo queremos hacer bien, vamos a tener que arrancar, vamos a tener que hacer los vídeos. Así que lo estamos haciendo en varios vídeos y llegamos a la puerta de entrada. Tienen otros vídeos anteriores planos. Algunos van a poder consultar mucha información como para entender dónde estamos. Pero bueno, esta es la puerta de entrada. Hay un pasillo y te dejo que me cuentes a ver qué te parece. Mira, lo más importante es que nosotros no utilizamos en el Feng Shui de forma ninguna brújula, ni puntos cardinales. Lo que hacemos es observar que igual que las personas entran por una puerta en un sentido, la energía también. Y luego busca distribuirse por lo que hay. Antes habíamos comentado en el anterior vídeo, y ya hablamos de todo el salón, con las tres zonas baguas que ocupa, y ahora vamos a ver cómo es verdad que allí le llamaba muchísimo la atención todo lo que había y la energía que entra por la puerta sale por las ventanas. Y es como que entra un poco y las ventanas, al ser tan grandes los ventanares, sale más de lo que entra. Es como más grande el agujero que hay energéticamente. Y luego vemos el pasillo, que es muy largo. Si decimos que el Feng Shui significa viento y agua, y sabemos que la energía y el chivital se comportan igual que el viento y el agua, si hubiera una rotura de tubería, el agua caminaría en línea recta todo por el suelo muy rápido, porque es todo recto. Además, el suelo es deslizante, es muy desvaloso, con lo cual aún más rápido iría. Y si fuera una corriente de aire, aún iría más rápido buscando entrar en los diferentes espacios, por la luz, las ventanas, los cristales, y se iría así distribuyendo. Vale, si dividimos nuestra casa en nueve zonas, nueve aspectos de nuestra vida, estamos haciendo acupuntura igual que en una orejita, podemos tocar el sistema nervioso, o el corazón o el bazo, pues estamos haciendo lo mismo. Vale, la energía se mueve rápido en esta casa, en las zonas que ubica aquí. Que las zonas que ubica aquí son fama y relaciones. Entonces es como va todo muy rápido. Además, lo primero que nos encontramos... Puedes mover un poquito. Voy a llevar para que lo vean. Es un cuarto de baño que está muy bonito porque está todo aseado, es nuevo, está reformado, pero es la zona de fama. Y fama tiene que ver con el prestigio, con el reconocimiento, la autovaloración. Y veréis como una imagen os va a venir muy fácil. La alfombra roja de Hollywood, el día de los Oscars. ¿Y qué colores vemos ahí? Rojo. ¿Y qué más? ¿De qué colores Oscar? Dorado. ¿Y qué hay de ello aquí? Pues nada. ¿Nacín? Y además, hemos dicho que el Feng Shui es el estudio del espacio de las paredes ventanas como contenedor de la energía. Y que parece como el molde del bizcocho de nuestra vida. Vale. Si nosotros aquí abrimos el grifo... ¡Ah, veo que ya pusiste el tapón! Soy un alumno aplicado. Sí. Vale. En este molde, todo lo que cae se va por una aguja. Es verdad que no sale por ningún sitio. Que va por unos conductos de tubería. Vale. Pues el bizcocho, la crema, la leche, el huevo, es que esa área de nuestra vida... ¡Tututututututu! Y además, si sabiéramos cómo va la energía, va a respirar como sacacorchos. Entonces, son sacacorchos energéticos. Si yo tiro del agua, el agua energéticamente está habiendo una presión que hace de succión. Entonces, este molde de bizcocho de casa de vida, de fama, tiene un agujero, dos agujeros, y el tercero sería el de la bañera. Por eso siempre decimos poner los tapones, bajar la tapa del inodoro y de la dulce. O sea, cuando nos dicen... El fensui dice... El fensui dice es como el cura dice, Dios dice, el político dice. Pero cuando le buscamos una lógica y vemos cómo funciona, entonces ya no es lo dice fulanito, sino comprendo y pongo las aplicaciones de los remedios con sentido. ¿Vale? Entonces, si habíamos dicho del color rojo y oro, y no hay nada, ¿qué nos encontramos? Que en esta zona, que es de fombra roja, de prestigio, de lujo, de reconocimiento, lo que hay y la función que se hace en este espacio, ¿cuál es? Sí, literalmente no me gustó nada relacionar el prestigio con... ¿El pipí y el foco? Claro. ¿Me explico? Entonces, hacemos pipí y popó en nuestro prestigio. Claro. Tenemos tres agujeros en nuestro prestigio. ¿Qué tiene que ver esto con una sombra roja? Los flashes, las luces, los focos. Voy a aprovechar y les voy a decir que se suscriban al canal. Tenemos que poner remedios aquí, pero además tenemos que hacer un esfuerzo nuestro, nuestro concepto del prestigio, para contrarrestar a la casa. Es decir, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Claro. Esto es lo que tenemos, pero si nosotros cambiamos sobre nuestros conceptos que tenemos de la fama, queremos y nos sentimos seguros de brillar, descruzamos y nos atrevemos a que nos vean, estamos cambiando nuestra psique y entonces estamos también, porque si todo potencia, ¿cómo potencia una persona en su hogar? Claro. Todo lo que tú piensas y sientes, eres el objeto que más energía posibilitadora tiene en este espacio. Si una lámpara hace que la energía suba, una persona feliz, con autoconceptos buenos, ¿qué crees que hará? Subir. Porque entonces hago friends with coaching, porque cuando hay cosas que no tienen remedio, que hay lo que hay, lo que hago es trabajar la persona. Claro, claro. Para que cambie su consciente, cambie los resultados y entonces incida sobre el área de la vida, el talón de la casa. Claro. ¿Tiene sentido ahora? Totalmente. Entonces lo de Mary Poppins, que hago cambiar casas y cambiar qué ha sido asuntivo. Claro, claro. Que si no saben de qué estamos hablando, pueden ir a consultar el vídeo anterior que les voy a dejar en el vértice derecho para que... Entiendan la metáfora y el chiste de Mary Poppins. Sí, Mary Poppins. Que me dicen a las familias. Mary Poppins. Sí. Entonces, ¿qué pondríamos? Vale, esto es lo que nos encontramos. ¿Qué vamos a hacer? Pues luces amarillas, nunca blancas. Porque la energía blanca, en los florescentes sobre todo, bajan energéticamente. O sea, si nosotros viviésemos con aparatos la onda, sería que la baja en lugar de que la levanta. Y lo que nosotros queremos es levantar. Si estamos diciendo que cae por los desagües las cosas, lo que tenemos que hacer es, aparte de taparlo, que esta energía suba y darle calidez. Con iluminación cálida, con toadillas rojas. ¿No tenemos alfombra? ¿Cómo que no? Aquí hay una. Pero la podemos cambiar por algo rojo. Claro. Podemos colocar los complementos en rojo. Porque un cuarto de baño tiene un exceso de lo que llamamos en los cinco elementos, son las herramientas medicinas que utilizamos según la medicina china y la medicina del espacio. Es que aquí lo que predomina es los elementos agua y metal. ¿Y qué hace el agua con el fuego? Lo paga. La zona de fama tiene que dominar el elemento fuego. Y si tenemos un UVC, lo que está haciendo es apagar ese fuego, esa energía. Aparte de los agujeros, ya vimos. Les tenemos que equilibrar, contrarrestar el exceso de agua, de metal, todo lo que es blanco es metal, de los aluminios, agua en el espejo, como hemos dicho en el primer vídeo, que todo lo que era transparente del espejo es agua, el negro es agua, el blanco es metal, entonces nos faltan fuego, tierra y madera. Entonces, a poner objetos que tengan esas características para equilibrar. Claro. Luces, velas, si quieres poner un cuadro, algo que tenga que ver con el prestigio que sueñas. Por ejemplo, ¿tú qué te gustaría en el tema del prestigio? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuál sería tu sueño? Bueno, el YouTube para mí es el sinónimo de... Pero, ¿dónde quieres llegar? A más gente, a llegar con el mensaje... No, al máximo, máximo sueño. ¿Cuál? ¿Cuál es tu máximo sueño en YouTube? Bueno, estoy haciendo un vídeo de Tesla sobre llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Y qué hay aquí que diga que quieres ese sueño? Pues nada, en el baño no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No se me ocurre, ¿qué podemos hacer? Sacar una impresión de Internet y hacer un cuadro de lo que queremos y soñamos y anhelamos. El Feng Shui trabaja como la mente subconsciente. No entiende de pasado, presente, futuro. Y no entiende las sutilezas de nuestras culturas. Simplemente, ah, hay un botón de Internet que significa... No, hay un botón de oro. Y dice, pues, fama, prestigio, cámaras, fotos mías... Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. O sea, es como si lo convirtieras en el camerino de la fama. Entonces, luces de un camerino. Oro, rojos, o sea, aplausos, música, la música eleva. Dejar una radio cuando me voy, con buena música, con canciones famosas que lo han petado en listas. O sea, todo lo que tenga que ver con el reconocimiento y el éxito, lo está levantando. ¡Qué bueno! ¿Has visto? Y lo hemos tirado del baño abajo. Claro, claro, claro. Hemos corregido, hemos tomado conciencia y lo hemos adecuado a la función y la simbología de la zona con mis sueños. Claro. Entonces, ahí va a haber un cambio. Perfecto. Bueno, pues ya está. Bueno. ¿Por el baño ya está? Sí. Once minutos. Así que nos despedimos del baño y vamos en el próximo vídeo a seguir recorriendo lo que nos queda de casa. Vamos a la cocina que nos toca. Vamos a la cocina a ver qué nos toca por ahí. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!